¡Hola! ¿Cómo les va mis divinos, mis divinas? ¡Bienvenidos a este su canal Divas Beauty Art! Yo soy Diva Rubí y el día de hoy les estoy presentando una nueva serie que vamos a tener aquí en nuestro canal que se llama ¿Y tú cómo lo harías? Y vamos a empezar por hacer unas manualidades para una fiesta con el tema de la bella y la bestia. En los videos de mis compañeras podrás ver manualidades complementarias como dulceros, marco para fotografía y los platitos para poner el pastel. Aquí en el canal nosotros vamos a hacer el centro de mesa. Cuando termines de ver este video te invito a que pases a ver cada una de las manualidades que ella desarrolló. Seguramente te vamos a dar muchas ideas y te van a encantar. Te invitamos a que nos dejes dedito arriba y te suscribas. Aquí en la cajita de información te voy a dejar los links a cada uno de los videos e igualmente al final de este video para que no te pierdas ninguna de estas manualidades. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Besito. Para hacer esta manualidad voy a estar utilizando un vaso profundo así como este estilo florero. Es de buena calidad y solamente costó un dólar. Igualmente un platito así transparente que quede de acorde al tamaño al vasito. Vamos a quitarles esta calcomanía. Y un pedacito de oasis o unicel. La pistola de silicón caliente. Un pegamento fuerte. Tijeras. Un cúter. Y unas pinzas para cortar alambre. Unas rosas de seda de color rojo. Económicas. Estas costaron 97 centavos. Un moño. Del tamaño de mi mano es aproximadamente. Y una ilustración de la bella y la bestia. Yo pude encontrar este platito. Vamos a tomar el oasis y vamos a marcar lo que va a ser el fondo de esta manera. Solamente hago presión con el vaso hasta lograr la profundidad que yo desee. Quito el vaso. Desprendo el material que me sobra. Y ahora muy fácilmente con el cúter vamos a recortar este circulito que hemos hecho. Y así nos quedó. Ahora vamos a tomar nuestras rosas de seda. Y vamos a escoger la más bonita. Y vamos a calcular de qué tamaño la queremos en nuestro vaso. Vamos a usar nuestras pinzas y vamos a cortarlas. Ahora en el centro la vamos a plantar de esta manera. Con silicón caliente voy a pegar la base del oasis en el plato transparente. En el centro. Y ahora vamos a tomar otra rosa de seda y le vamos a quitar los pétalos. La vamos a deshacer y vamos a cortar cada uno de nuestros pétalitos. En este caso vienen pegados, vienen armados, pero también yo he visto que venden pétalos sueltos. Y así los vamos a ir recortando. Ahora vamos a pegarlos en el oasis con silicón caliente. Y esto nos va a recordar a la película de la Bella y la Bestia cuando se iban cayendo los pétalitos de la rosa. Vamos a rellenar el oasis hasta que se vea bonito. Aplicaremos el pegamento fuerte en la base del vaso y lo pegaremos a la superficie del plato quedando de esta manera. El siguiente paso es que vamos a recortar nuestra figurita de la Bella y la Bestia. Yo encontré estos platitos, pero en algunos otros lugares, tal vez en tu localidad, puedas encontrar las figuritas que ya vienen en tercera dimensión. Pero aquí yo estoy utilizando lo que yo encontré. Ahora voy a tomar el moño y lo voy a pegar en la parte superior del vaso con silicona caliente de esta manera. Ahora voy a aplicar silicón caliente en nuestra figurita de la Bella y la Bestia. Y la voy a colocar entre el moño para que se vea bonito. Y como ven, de esta manera hemos terminado nuestro centro de mesa para que nuestros invitados si gustan se lo lleven de recuerdito. Sencillo, económico, lucidor. Espero les haya gustado. Y bueno mis divinas, mis divinas, aquí les dejo los links a cada uno de los videos de mis compañeras. Y los invitamos a pasar a ver cada uno de ellos. Nosotros nos vemos en el próximo video.